¿Quiénes están más propensos? Porque nos venden, y con razón, que hay enfermedades preexistentes que te hacen más fácil, lamentablemente, que el COVID te transforma en víctima. Hugo había tenido un cáncer de garganta muy complicado, el cual se tuvo que reponer, tuvo que reeducar su voz, porque casi la había perdido mientras estaba haciendo uno de los... Mineros. Mineros, uno de los espectáculos con el grupo que se le decía comúnmente los Mosqueteros, que eran Leirado, Marrale, Grandinetti y Hugo Arana... Carrare Humanum Est. Exactamente. Claro, que habían hecho Baraka, una de las mejores... Si pudieron ver a Hugo Arana en Baraka y en tantos trabajos, pero bueno, por ejemplo, Baraka es uno de esos grandes trabajos, digo, con ese grupo, y estaba haciendo, y perdió la voz, y tuvo que reeducarla y volver, y tuvo que empezar a hablar de nuevo, aprender a hablar de vuelta, y se recuperó. Un hombre que había perdido a su mujer hace casi como 15, 16 años, debe ser que murió Mayenka Novak, y nunca rehizo su vida. Sabes que yo trabajaba en un lugar donde Mayenka cantaba, porque cantaba muy bien, y un día, es el día que se descompone, yo estaba en ese bar que me encargaba de relaciones públicas, y vino Hugo, y era un tipo muy pegado a esa mujer, y después que muere Mayenka, nunca rehace su vida amorosa, digamos, oficialmente. Grandes compañeros con Mayenka. Igual te puedo contar algo del 2010, porque una amiga mía fue la fonaudióloga de Hugo, Romina Casela, que reducó la voz, él estaba haciendo esa obra a Mineros, era una obra que era muy difícil, porque eran cinco actores, donde el texto era muy amplio, y hablaban todo el tiempo, y él llega a reeducarse la voz, porque prácticamente, Jorge, después le quedó un hilo de voz muy pequeño, porque le costaba mucho hacer teatro, de hecho, los compañeros, cuando él hace todas las rayolas después, y sigue haciendo teatro, porque nunca deja hacer teatro, La Ratonera fue uno de los últimos espectáculos que lo hizo en el Multitavariz, pero le costaba mucho esto de la proyección, y todos, todos los días, hacía sus ejercicios, no solamente ejercicios vocales, sino también trabajaba lo corporal, porque le costaba mucho esto de proyectar la voz después de este traspié del 2010. Por eso, estas son las muertes que nos pegan a todos, porque es un tipo conocido, querido y todo. A mí me llama mucho la atención, todos los días, me voy enterando cada vez más y más, no solo de enfermedades, sino de muerte, de gente a la que conozco, y seguimos todavía enojados con quien no nos tenemos que enojar. Digo, de verdad, enojados con quien no nos tenemos... A ver, ¿con quién nos enojamos acá? ¿Con un gobierno? ¿Nos enojamos con el Estado? Con el virus. ¿Con los médicos? ¿Nos enojamos con los médicos? Hay gente que putea a los médicos. ¿Con quién nos enojamos? Con los infectólogos, la gente se enoja con los infectólogos. La verdad que no sé, ¿quién quería que le fuéramos a preguntar? Se le fuera a preguntar en una infección, en la pandemia más grande del mundo, que tenga conocimiento a la humanidad, después de la gripe española de 1918. ¿A quién se le iba a preguntar? ¿A quién los que se enojan se le ocurría que había que ir a preguntarle? Señores, ¿a quién? A los economistas. ¿A quién? A los economistas. Que alguien nos diga a quién. Ellos querían que fuésemos a hablarle a los economistas, que ya demostraron lo fracasados que son. Por eso digo, está pasando esto, chicos, cada vez hay más y más y más, y sin embargo seguimos con la protesta, esta cosa política, hoy hay otra, ve lo mismo. Ya, digamos, con medios dando direcciones para escrachar gente. Está claro esto, ya no les importa nada, ya están en la onda del escrach. O sea, una cosa realmente lamentable. Pero vuelvo a Hugo Arana, y uno de los últimos mensajes, ¿qué fue la televisión de Córdoba esto, chicos? Sí. Uno de los últimos. Sí. Porque hizo Rotos de Amor este verano con Pepe Soriano y estuvo en ese elenco, entonces seguramente es material de Córdoba. De Córdoba, vamos a ver. Un audio especialmente realizado para nosotros de la mano de Hugo Arana, que nos contaba lo siguiente. ¡Colo, querida! ¡Qué lindo escucharte! Bueno, sí, por suerte por teléfono uno se puede reventar a besos, a abrazos, no hay riesgo de nada. Estoy bien, mirá, me agarró el bicho, pero no me han jodido la respiración, me controlan todos los días y no tengo problemas de presión, de temperatura. Está todo bien, está todo tranquilo. Mañana viene un médico a evaluar, hace nueve días que estoy acá. y por ahí pasado mañana o de dos días más me voy. Así estoy. Él mismo en primera persona contando cómo estaba pasando la enfermedad, el coronavirus. Él estaba ahí ya esperando más que nada a su alta. No hacía nada prever el desenlace fatal de Hugo Arana. Él mismo lo cuenta. Bueno, Georgina lo mismo, que le dijo, estoy por irme, ya me van a dar el alta. Pero esto es caótico. Por eso digo, uno entra a una guardia por una cosa y no sabe. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso hay que cuidarse, porque si vos no te cuidás, vas, ocupamos camas, ocupamos camas de gente que por ahí lo necesita, colapsa el sistema de salud, se siguen haciendo fiestas clandestinas. Es una cosa de loco, de 300, 400. El fin de semana... Este fin de semana fue espantoso. Perdón que use ese término. El desconche este fin de semana, porque no se puede decir de otra manera, ha sido terrible de las fiestas privadas que hubo de 100 personas, 200 personas. Impresionante. Impresionante. Y se van a contagiar y después ocupan las camas, no les importa nada. Realmente es una... Y lo de Hugo pega por esto, pega porque es un tipo muy querido, querido en el ambiente. Porque, repito, forma parte de ciclos muy pegados a nosotros. Sí, y de películas, y como la historia oficial. La historia oficial. Claro, no, no. Ese contrapunto con Alterio. Con Alterio. Por eso mucha gente subió pedazos, fragmentos de algunos trabajos. Por ejemplo, ese también que se vio mucho para vestir santos, que le dice a las chicas, hay que buscar algo para festejar, porque si esperamos a que todo esté bien para festejar, nunca vamos a festejar nada. Entonces hay que esperar, hay que buscar algo para festejar. Hay muchos trabajos de Hugo. Bueno, La Leona con Nancy Duplá. Nancy Duplá sube un extracto de La Leona. Y también lo que a mí me emocionó mucho que veía en las redes, muchos actores jóvenes que dicen lo buen compañero que era, que le decía, pibe, dale, fíjate por acá, anda por acá. No sé, en el caso de Gastón Sofriti, también veía a Vicodales Sandro, él trabajó mucho. Lo último que hizo fue una serie, hace poco, porque en cuarentena hizo una serie web, una serie que se grababa por videollamadas. Él seguía en actividad, y los consejos y muchos actores, haciendo referencia, no sé, Echarri, la veía Carmen Barbieri, cuando hizo Buenos Vecinos con Moria, que transita la comedia, una pareja que hacía con Moria Buenos Vecinos, que era buenísimo. Pero todos lo recuerdan en redes como un gran actor y mejor persona. Bueno, esa obra que vos dijiste, Rayuela, antes. Todas las Rayuelas. Bueno, no funcionó en la taquilla, estaba en el multiteatro. Y después pidió hacerla en cooperativa, también, no solo por él, pero bueno, él era un actor hecho, pero también porque todos los pibes eran los pibes jóvenes. El autor era un autor joven que había ganado un premio de ADETE. Entonces decían, y la obra le encantaba. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacerla en cooperativa, en Trandier nos repartimos. Digamos, hay pocos actores. Hay muchos que de la boca para afuera hablan mucho, pero a la hora de ir a actores cobraban la mitad en negro y la mitad en blanco y cobraban sueldos millonarios y después se hacen los revolucionarios. Y eso está bueno. No, 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 no.